Nunca dejes de pensar que un sueño es inalcanzable. Proponte tus metas, sé constante, no dejes que te influyan las cosas negativas. Aprende a esforzarte más cuando oigas un no puedes para que se transforme en un he podido. Insiste en lo que quieres alcanzar, porque por muy larga que se haga la espera, al final acabas alcanzando el destino que te has propuesto. Al final alcanzas la meta que tantos esfuerzos te han costado, verás que nunca todo ese esfuerzo ha sido en vano. Y de eso se trata la vida. La vida.